Y ahora el abrazo de Roberto Mosquera con los jugadores de Alianza Anima que está siendo registrado por la Cámara de Gol Perú. Sí, con Marco Aldair Rodríguez que fue su futbolista en Binacional en aquel campeonato de Roberto Mosquera con Binacional. Es una hermana de siempre Roberto, no solamente es un buen técnico, además una buena persona, un hombre de fútbol, un profesional de esos que prestigia la carrera y que ayuda a levantar el nivel del fútbol peruano. Y qué tema el de Cristal con los años impares, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está la, nosotros estamos, le contamos a la gente, nosotros estamos de occidente hacia norte, ¿no? La zona en la que se encuentra normalmente en este, en esta final la gente de Cristal, ¿no? De occidente hacia sur se encuentra la gente de Alianza Lima. Y ahora, a continuación, creo que en primer término se van a entregar los cheques en esta.